Tenemos algo que hablar, basta de bla bla bla, solo rabi hip hop El niño decidió por encima de todos, prima por encima, por debajo y por los codos Sana que sana, colito de rana, si no sana soy sana la española Usted que piensa de la vida, quiere ser como su hermano Tanto que le luchamos y todo el esfuerzo en vano Esa puta cantaleta no la entienden sin ustedes Bájese de la nube y rectifique ahora que puede Tengo nada que pensar, así nací, así me muero Yo me bajo de la nube porque es rap lo que quiero ¿Cuál rap? ¿Cuál querer? Es un error el que cometes Son mi decisiones, espero que la respete Desde cuando usted decide o se te afloja un tornillo Te olvidas de las tarimas y eso es así de sencillo Suficiente con el chelo, no repitas esa historia Estudia, trabaja y ya se alcanzará la gloria Si es lleno, si es lleno, el cipipe soy yo Entiendan sin tu planeta, si con el pipi No naciste con nada, estás pensando muy mal Te volvió tu hermanito, fue un lavado cerebral ¿Por qué no te comportas como los otros muchachos? Tienes que andar en conciertos con todos esos borrachos No te lo digo por mal, lo digo porque te quiero Dejas a loca y ya no quiero a otro rapero No quiero cosas de daño, pero lleno en el centro Lo que me alegra, la vida son líricas y big pack Me gusta la ropa, ya no diga que es un disfraz ¿Sabes quién es de ahora? Eso viene desde atrás ¿Quieres cortarme las alas y que no levante el vuelo? Quiero acabar con mi sueño, déjalos por el solo O se le llama ese amor, para mí todo es un rollo Lo único que te explica es que me brindes tu apoyo ¿Quién te apoya destruirte? Ja ja, me causa risa, no se habla mal del tema o se gana una paliza Barbarpeame, sigo la pela, pasa el papea Siguiré y sin violencia hasta que el paso interceda Mi ritmo acompañado de mi mejor, en un momento cerrará Para hasta la muerte lo grito a los cuatro vientos Familia, tenemos algo que hablar Pasa de bla, 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 solo rap y hip hop El niño decidió por encima de todos Prima por encima, por debajo y por los codos Papá, mamá, y todos los presos Te pertenezco a escalones, la pandilla más demente Y aunque no me comprende, esto viene de corazón Mi razón de expresión, mi forma de expresión Besichelo, besichelo, el Zipi beso a ello Entiéndanos y culpármela, así con el hip hop Dalo el desayuno, rap al almuerzo Traba la comida pa'l espíritu amar perverso Ninguno está de acuerdo y espero que lo respetes Estás en una edad donde se usan los juguetes Se juega con amigos, pivotean los balones No pa' pertenecer a la pandilla de escalones Mi juguete es un micrófono y juego con las rimas Para mirar el cap y así puede ir a la tarima Castígueme, enoje ese sacramento del testamento Y como dice Radio, moriré mi cuento Lo único que me duele es lo poder complacelo Pero soy mi familia y aprender a entenderlo Solo queda preguntarte que te brindas el rapero Porque hiciste ese cerro, tu riqueza será cero Desahogo, protesto, en todo estaré dispuesto Mientras el rap sigue en pie, no me importaría el resto Si fuera por la plata me pegaría la moda Pero el rap es real y lo demás que se joda